... Max Schau es un escritor muy difícil de clasificar... ...de algunos escritores se ha dicho que podían ser por sí solos una generación... ...se dijo de Ramón Gómez de la Serna... ...en el caso de Max Schau estamos ante alguien bastante inascible... ...primero por esa elección de un idioma... ...por ese desarraigo que supone ser un judío errante... ...por el hecho de que en España va a vivir esas décadas de los 10, 20 y 30... ...pero luego después la guerra civil en la que participa muy activamente... ...en el bando republicano va a hacer que sea empujado al exilio... ...entonces Max Schau es un escritor inascible porque tiene esas características... ...su vida y luego su obra, su obra se dispara en muchísimas direcciones... ...pero yo creo que hay que seguir reivindicando al Max Schau realista... ...a mí me parece que el Max Schau de los campos... ...de las buenas intenciones de la calle Valverde... ...es quizás sobre el que hay que llamar más la atención... ...porque es probablemente el que esté un poco efectivamente olvidado... ...pero sin embargo por ejemplo los campos ya se han traducido al francés... ...no hace mucho y con cierto eco... ...o sea que decir que yo creo que a Max Schau le queda todavía... ...mucha vida literaria por delante.